Hola, hola gente, buenos días, buenos días, buenos días, no sé si ya los van a ver ustedes en este video, pero les deseamos que tengan un excelente día, pues les agradecemos a cada uno de ustedes, y en el día de hoy traemos acá muchas, muchas cosas, porque las veces que hemos venido acá, pues hemos visto a muchos niños, solo que ahora, verdad, no sabemos si hoy que traemos algo, pues no va a haber nada, pero nuestra intención es buena, yo les digo desde allá, porque ahorita no veo a nadie, y no, a todo, aquí, miren ahí, precisamente ahí en Estados Unidos, así que pues, no sabemos, pero realmente digo, sí, sí, la verdad que pues, siempre hacemos las cosas, verdad, con todo el corazón, y siempre pues, lo hacemos con mucha alegría, el día de hoy, pues, como les decimos, estamos acá, frente a la casa de doña Emiliana, vamos a iniciar este video, porque estamos esperando, mi gente, un gran, gran regalo, pero no les vamos a decir nada, hasta que pues, cuando venga, entonces, vamos a decir, miren, mi gente, pero antes vamos a iniciar, porque traemos más poquitos por acá, vamos a avanzar, y después de que les invitamos a través de los papás, buenas, feliz, buenas tardes, hola, ay, 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 me muero, cae, eso, ya me lo veo a caer, ¿cómo se siente? ¿qué bueno, gracias a Dios? Buenas tardes, doña Emiliana, tiene un poco hinchado los pies, bueno, es que es como un oficio detectado, y les tocó, aquí los hicieron con agua, ¿se los hicieron entonces? sí, aquí se los hicieron, ahí, siempre se los andan cargando, ahí está allá, ¿ahí hasta San Rafael? sí, ahí le hicieron todo lo que decían, mañana a las 2 de la tarde, le dan los resultados, gracias a Dios, ay, sí, porque estás acá, pues, es complicado, mucho calor, ahorita con este calor se ahoga, más cuando hay tráfico, que le toca, que por ejemplo se tarda media hora, para pasar de un, sí, es complicado, y viene bien complicado, 300, ¿cuánto le costó la tableta al paciente? 360 metros, solo 2 capas, ¿ah, le había recitado medicamento? allá de esa capa le sacaba, ¿es antibiótico o qué? yo creo que es antibiótico, no sé, que tenían que comprarse los, sí, que tenían que comprarlo, para que ella se estuviera tomando, por el dolor, y los exámenes, 600, 600, se alejaron todos, ay, gracias, gracias a Dios, ajá, 600, ese medicamento, lo tengo que comprar, lo mire, y qué bueno, que le pusieron eso ahí, para que ella no vinde los hijos, porque al vindarlos, se le hinchan, ajá, se le hinchan más, y los niños, que han estado aquí, venían, atrás, y que les digan que salgan, porque nosotros, a veces, hacemos, hacemos, cosas, venga, Oscar, hola, Carol se llama la niña, allá, aquel no sé qué día, vimos bastantes niños aquí, ajá, y vean desde que, hoy no, es que mire, otras veces, hemos visto a niños ahí, sentaditos, entonces, pues, como nosotros, siempre nos envían cajas, y, y pues, al enviar las cajas, este, nosotros, pues, decimos, vamos a, a llevarle a diferentes niños, ¿verdad? porque a veces, pues, cuando envían con nombre, cuando envían con nombre, pues, nosotros decimos, queramos, eh, quiero o no las personas, pues, viene con nombre, entonces, pues, se tiene que, se tiene que llevar, porque la dueña de la, de la caja, pues, dijo para esa persona, pero cuando dice así, pues, eh, nos da la opción, ¿verdad? cuando nos dicen nombres, entonces, nos da la opción, de poder regalarle a los niños, que, eh, que miremos así, ¿verdad? Niñas que, pues, no conocen, los que son los niños nuevos, y la verdad que el día de hoy, nosotros vimos, acá hay varios juguetes, y no vemos cerca, los que han estado aquí, es que aquí hemos visto, hasta siete niños, ay, hasta siete niños, Dios, que cansadera, ajá, ah, pues, como hemos visto, varios, varios niños, entonces, vamos a llevar, y, y vamos a, a darle, ¿verdad? el día de hoy, pues, acá, un poco, rosadita para la niña, le vamos a regalar una muñequita, ¿cómo se llama? Amanda, Amanda, le vamos a regalar, un carrito, miren que esto, es una caja, que nos acaban de enviar, que viene gracias a la señorita, ¿verdad? a la señorita, pues, ella nos, nos envió una caja, y nosotros, el día de hoy, nos vamos a, a llevar, y así como a ella, le doy por acá, una doña de madera, que ya está delante, están muy bonitas, ay, sí, están preciosas, ay, qué bellas, miren, ay, sí, están bien bonitas, para que se peinen, se las ponga ahí, para que vean, ay, sí, están bien chulas, así es, y también por acá, vamos a ver, vemos, solo que solo hay números pequeños, ¿verdad? pero, vamos a ver, si le quedan acá, la, 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 la llenita, a ver, la, 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 ya le queda, no sé, porque ella le va creciendo el pieta, se la vamos a quitar, porque no voy a hacer que la, donde pegue el paso, se, se vaya a caer, miren, que esto viene gracias a, María, María García, gracias a ella, porque viene ya su sapito, que ella nos dejó ahí, y pues no, no habíamos encontrado niños pequeños, pero entonces, pues no, no los podíamos, eh, regalar, pero ahorita se llegó la, otra, a ver, por acá, me pago la pistola, me pago la pistola, pero bien, se le fue, se le fue, déjame su pico, ay, bien, le queda, perfecto, viene gracias a María, y pueden decirle, gracias María, gracias, gracias, ¿por aquí? aquí, gracias, no hay ahí, algún cuentecito, para que le pongan, a los sapitos, ¿no? ¿estas son del mismo número? ¿sí? ¿estas? son iguales, del hombre araña, ¿eh? solo para los cuatro, no traen guinada blanca, no, oigan, se le, te gusta, bruminar ahí, un calcón y un braciel, ay, no, no, tres, ¿sí? 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 muy bien, puedes llevarte a los niños, ¿ve? ¿y para la grandecita? ahí vienen varios, varios, ¿sí? aquí, uno, aquí, 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 acá vamos a seguir, mi gente, cuando veamos a niños más pequeños, porque así como para ella, pues no tenemos, solo hay números 28, y ella pues ya casa como 34, 35, ¿no? 35, ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? pues vamos a, cuando encontremos a niños ahí, más, más, pequeños. y hasta la otra, la Paula, ¿sí? 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 Por ahí tenía la chilecha, tenía también. ¿qué número sí? ¿qué número sí? ¿sí? ¿para la Paula? Ella no carga ni los zapatos, ¿sí? 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 Es como un 32. Ay, ella es grande. Ella tiene 6 años, fácil de que va. ¿y él cuánto tiene? Él tiene 5. No creo que le quede, tiene que ser como un 32. Eso sí le queda. ¿le mirillos con los zapatos? Los negritos bien, tal vez. ¿Eso? ¿está lo que le queda? Ajá, los negritos son muy... ¿y el negro se sabe que son los zapatos? ¿qué le dejan de mí, vos? ¿bien? Mira, igual, ¿eh? ¿no se dice el zapato de Japón? Ay, son bonitos altitos. ¿sí? 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 Yo me saco los zapatos para el esposo de Japón. ¿para el esposo de Japón? Ajá, ¿para su esposo? ¿para los yoscas? ¿y el señor que está allá? ¿Eso es? ¿y el rey? ¿y el rey? ¿y el rey? Déjalo. Voy a llevar una mochila y le voy a dejar una de otro color para que no vaya a pelear con el esposo de él. ¿acá está, mira? No, ¡ah, gracias! Me tienen que dar una para llevar mi ropa para llevarlo. Ah, ¿no? Acá anda una, miren. ¡Ay, rosada va eso! Vamos a grabar. Ahí está. Ahí está, pues ya tenemos, vamos a ir poco a poco y ahora pues también traemos por acá, pero esto es para su, ¿sí? Ahí, pero solo que nos es el favor de mostrarla para que pues las personas vean de qué se le dice. así como ella no sabe cómo se llama, Ezequiel. Ezequiel. Wilder Ezequiel se llama, Ahí le trajimos a Ezequiel. Así como ella no sabe qué es lo que, como los hermanos nosotros hacemos de esa manera para que, como cuando irnos las cajas, ¿verdad? Mostramos todo. Entonces cuando la entregamos también para que las personas vean que se está entregando todo. Sí. ¿Mire? Te voy a dar una... Ah, sí, a dar. Ahí está. Ay, qué precioso. Esa le va a quedar cabal, el medio gordito. Ahorita está durmiendo. Ahí está, ¿cuál está ahorita en la maca? ¿Puedes estar? ¿Puedes estar en el centro? Pero ya está mejor. Ahora sí, es solo la wifi, la tos tiene, madura, no más. Yo me lo conté antes. Ajá, Ezequiel. ¿Sí, no? Ajá, tiene un peluchito que la tía les regaló, un chiquitío. Y con eso, Ezequiel, le abraza, o el patito. Y la abraza, la maca, la esposa. El blanco, dale. Para su niño, dice, su hijo. Mira, ya le vino un braciel. Ajá. Es que chistoso. Mira, acá está Eze, solo que tiene que tener cuidado porque como esto es duro, entonces, entonces, se puede lastigar. Ajá. ahí viene ropa que ya le queda y si le queda un poquito grande, él va creciendo. Ajá. 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 Gracias por lo que enviaron, que Dios los bendiga siempre. Así es. Así que le entregamos ahí de parte de la señorita el peluchito y de la niña Garayla ropa. Exactamente. A veces que tantos nombres que nosotros sabemos que se nos olvidan porque nos quedamos una libreta, pero la dejé. Vamos acá a la carta. No la quise sacar. No la quise sacar en el día de hoy. Sí. No, mire, pero como les dijimos, acá estábamos porque estamos esperando un regalo. Nos dijeron que esperábamos diez minutos, por eso que nosotros nos vamos a iniciar. Hasta llaman doce, pero vamos a llamar a ver qué pasó. Así es. Así que ustedes continúen bien. ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Oscar. Oscar, qué gozón. Oscar. Vamos, Oscar. Ten hipo. Esa, vamos a ver si le quedo. Hágase por acá. Venga, solo mi. Y después se escondió. Vení, medí. Se huele de aquí, intentando poner. ¿Le quedan? Aquí ve a ella, para verlas. ¿Y cómo se dice, Paulita? ¿Le quedan? Enséñenos. Venga. Vení, enseñáles, dice. ¿Y aquí, mamá? Dos, ve. El que se esconde, pierde. Ven, que le vamos a arreglar una diadema. Sí, que sí, a ellos ya le dimos, mire. Sí, pues eres más bruto que se ve aquí. Ay, cabalito, le quedaron, mi amor. Mire, Paul. Vamos a arreglar una diadema, marita, y un patito. Pero no es patito. Encontré el patito, Juan. Cuac, cuac, cuac. Sí, gracias por ti. ¿Dónde está el tapuja, mi gente? ¿Usted? Ah, este. Esta casi viene sin igual que el que hay de la abuelita, en Biafra. Sí, hay partes que donde hay de esto sale la arenilla. Ah, ya. Ah, ya. Ah. Si lo echamos en un poquito de agua, empieza como a hacer burbuja, como cuando uno echa un Alka-Celser. Y si usted quiere, voy a travesear. Si usted quiere, pues puede manchar. Ah, sí. Wow, miren, de lo que me acaba de mostrar Mercy. Eso yo no lo sabía. No, es que aquel día, ella, no recuerdo qué palabra fue la que dijo. Este es el... ¿Cómo lo que dijo? Este es el tapuja que usted dice, que usted se convirtió. Ajá. Es que esto es como piedra, ¿verdad? Pero... No es piedra. No, no es piedra. Pablo, vamos a ver. Yo se puso para... Ah, bien chulo. Ajá, chulo, póngasela, mami. Póngasela, para que la persona que se la envió diga, ay, qué bonita le queda a esa princesa. Ah, pues, para eso se la mandaron, para que se la pongan. Viene la otra. Viene la otra. ¿Viene la otra? Ah, ok. A la niña. No, no, ya. Dejemos a regalos dos de aquí. ¿No es esto? ¿De orejitas o no? No. Este de orejitas es como para menores pequeñitas. Pero eso se la voy a dar. No hay que decirme gente que no le quería dar. Ajá, le vamos a dar dos porque para ella viene a casar como treinta y cinco. ¿Como treinta y seis? Ajá. Y además lo vamos a regalar. Ajá. Bueno, mi gente, hay que seguir esperando porque nos dijeron que dentro de diez minutos a salir van todavía. Ya estamos haciendo un experimento con Merce. Solo que esto como está húmedo porque ha llovido, no hace tan. Ahorita no va a hacer nada. Ajá, pero, espérame, espérame. Esperaos, esperaos. No, no hace porque está mojado. Es que tiene agua entonces pues no nos hace. No nos hace nada. ¿A qué seco está detrás? Medio. Medio, ajá. Según es cuando está bien seco ¿qué dice hacer? Sí, bien seco. Es fumarón. Hace bastante. Pero ahorita nos ha defraudado todo. Nos ha salido. Están bellos. Muchos miren eso. Ellos están felices. Pero una pista, ¿quieren? Ah, para jalarlo. Tienes que tener cuidado porque ese bebé sale volando de ahí. ¡Ay, sí! Le va a botar la mollera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mire, le botó su niño! ¡Regáñelo! Y esa mamá ni pena, tí. Sí, no sé. Esa mamá está más por el dulce que por el hijo. Siéntese, Luz. Sosieguese. Ahí quiera o no lo tiene que te tiene que quedar. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 Tres toritos después. Ajá, pues estoy diciendo que el público. Tres toritos después, mi gente. Ahorita vamos a ayudar a bajar ese que lo voy a pedir. Ahorita la acabamos de recibir. Gracias. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bájale, sí, bájale. Bájale. Vamos a traer las patas. Este era el regalo, mi gente. Ajá. Les decía. Mira, oña Emiliana. Emiliana, el día de hoy, le enviaba un regalo. Porque como la vez pasada, nosotros empezamos en donde se dormía, pues las personas dijeron que no la cliente de esa manera. Entonces, pues, dos hermanas y mía, no, verdad, para poder hacer el regalo. Y ahí, pues, nosotros estamos muy felices de poder venir a dejarse. No solo que quisimos ver si la podemos ubicar de una vez para dejársela toda bien ubicadita ahí para que usted pueda salir del cuarto. Ajá. Ajá. Poner, Guayaba. Aquí. Está libre, está todo. Ah, aquí le arreglaron acá el cuartecito. Ay, mire, qué bonito. Tal vez me ayudan para poder jalarla. Acá, miren, mi gente, ya se barrieron y sacudieron todo pues para poder ubicar acá la cama. Ahí está. Me llevé el pan. Acá estamos. Aquí vamos. Ajá, vamos a poner esto primero, díganle que vamos a poner esto. Ténganme la ahí, para traer las patas. Un bombillo quiera caír nada más, ¿verdad? Ajá. Y ya se quemó. Acá vienen las demás, mi gente, sí. Creo que aquí tienen que ver cómo hacen para poder colocarle cuñas para que no le va a echar flojas. Ajá, que se le vaya a mover la... Ajá. ¿Tiene todo ese cuarcito pues es de? Es de plástico, mi gente. ¿De plástico? ¿No de plástico, lo sientes? Ajá, bien caliente. Todo de tos, de plástico. Ay, muchos de los están viendo, mi hija. Precioso. Para este lado la colocamos para él. ¿Porta una? Así, Marilena. Así no quedaba. ¿Así? Ajá. ¿Cómo la vamos a colocar así? Así creo que la delgada. Yo creo que así no queda bien. Será mejor así de lo largo. Claro, largo. ¿Así? Ajá. Y así no cabe, como le dije, no cabe tampoco. Yo creo que no cabe porque se ve pequeño. Intentamos, si usted se va a caer y me va a caer. No sabe. Con intentar y no me va a perder nada. No, no queda. Así. Me voy a sacar a la otra ya. No. No, no, no queda. No queda. Muy pequeño, muy reducido. Es muy pequeño, solo de Carlita. Puede volarse de mí. ¿Y si lo dejamos por ahí? Ajá, y ponen las cuñitas aquí. Ahí está. Cuñas quieren nada más acá. Ajá. Sí, porque ahí el terreno, mi gente, no está... no está bien. No entiendo, no tampoco, no va a quedar bueno, le va a entrar agua. Le va a caer agua. ¿Será? Sí, porque está bien corta la lámina. ¿Dónde quiera? No tiene un pedazo de tabla para colocar la cama, así, para que no le quede tan... porque le quede más. Ajá. Ahí creo que cae demasiado agua. Y ahí que verifiquen, porque como la vez pues sabemos que ya está durmiendo aquí. Ajá. Pero como ellos deciden que ca, ellos que verifiquen si no se ha mojado. Vamos a verificar, miren. Entonces ahí te dan un poco de paciente. A ver, sí. Mire. Ahí lo que pueden hacer es organizarse, corazón bello. Porque si acá se moja donde está su mamá, mejor le arreglan aquí adentro y la cama nueva se la pasan allá para adentro. Ya ustedes ordenan bien. Porque lo que tienen que ver es la comodidad de ella. Ajá. Sí, porque ahí ya tienen que estirarla porque como está ahorita, ¿verdad? Ajá. Vamos a cortar una manera de ponerlo así, vamos a ver cómo queda. Aquí tiene el garfo, de la... Agarra ahí el cálmelo y yo agarra acá. Ajá. Ahí quedó bien. Hay que colocarle... Solo un pedacito. Pásame esa, ese. Ese. Ajá. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está, vamos a tratar la manera de ponerle lucha. Ajá. ¿El naño se lo quitamos, doña Emiliana, o se lo... ¿Sí? Sí. Ah, va de adentro. Sí, porque es bien caliente. Es bien caliente. Pero siempre preguntamos para qué. Están de acuerdo. Sí, ¿Vamos a tratar el naño? No. ¿Vamos a tratar el naño? Ay, qué bonita. Está preciosa. Para el plástico, también lo necesitan para... Para pararlo. Para pararlo. Mira, yo puedo demandar. Felices. Ajá. Nosotros le vamos a atender todos, mi gente, y luego pues vamos a enseñarle a doña Emiliana. Ajá. la salva. ¿Tienes que pasar porque ahí suena? Suena. No. Sí, ve aquí, no. Sí, no. Sí, 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 no. Sí, no. solo le pasamos ahí a Anguita para poder ayudarlo. ¿Qué quiere? Para colocarlo. Para colocarlo. Colocarlo. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a ponerlo. Eso huele rico. Qué calor, ¿me sientes aquí? Ajá. ¿Te parece? Oh, qué bonito el color. Creo que esto es para ti. Sí, es para ti. Perdón. Tiene que ser un poquito más por allá. Jalar. Jale más de acá. Jale lo más. Eso. Son azules. Azul marino. ¿Va a llamar a su mamá? Ah, eso. bien. Venga, ama. Lo único que les decimos, mi gente, pues, acá como la tierra, el suelo no está parejo, entonces, pues, no se puede colocarle ahí unas comillas, y pues, tienen que tener un poco de cuidado ahí. Y tararán, mira, doña Emiliana. Doña Emiliana. A estrenar como nueva, doña Emiliana. Muy bueno, ¿eh? Ajá. Bien. Así que, pues, como le estaba comentando, pues, dos hermanas, mire, se unieron desde Nueva Jersey, ellas se unieron, dijeron que querían enviarle el regalo, ese regalo, verdad, que son dos, que es la cama, ellas, pues, son las hermanas García. Sí. Muchísimo amor, dijeron que queremos, pues, que doña Emiliana ya no duerma, en la cama en la que duerme, sino que tenga una cama nueva, entonces, pues, acá, nosotros estamos cumpliendo con las instrucciones de ahí. Gracias, güey. Siéntese aquí a un ladito, para que la vean ahí. Le decimos a su hija que ahí usted verifiquen, oye, porque si aquí se moja, pues, que le ordenen allá, pues, y pasan a esta cama para allá, ven. Ustedes deciden. Ajá. No, hombre, esta cama está bien suave. Sí. Ni se va a querer levantar. Las almohadas también son bien suavecitas, bien suavecitas, la verdad, pues, que les agradecemos, agradecemos a las hermanas García, verdad, por, por este gran regalo, la verdad, que es algo maravilloso, que yo les vendía grandemente a usted, a sus padres. Pues, la verdad que estamos muy agradecidas, muy agradecidas, porque nosotros la vez pasada dijimos, quisiéramos que por favor nos ayudaran para que doña Melina, pues, duerme en una cama digna, verdad, entonces, pues, ustedes respondieron rápido al llamado. También les pedimos una disculpa, porque si no se había entregado, era porque ella estaba en el hospital, verdad, y nosotros queríamos que ella estuviera presente para poder entregarse. Pero, muchísimas gracias, que yo les vendía grandemente, a, también a cada una de las personas que están viendo este video, que yo te mandé muchas bendiciones, a sus hijos. Así es, gran regalazo, ¿verdad? Sí, que Dios los bendiga, y gracias por el regalo que le mandaron a mi mamá, que Dios los bendiga grandemente, feliz día. Gracias. La verdad que sabemos que, pues, están muy, muy felices, nosotros también, familia, y como les decimos siempre, que Dios los bendiga grandemente, ya les, siempre, en todos los videos les decimos, pero les recomendamos que, por favor, no se vayan sin compartir el video, y sin dejarnos ahí sus likes. Que Dios los bendiga grandemente, familia, y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, y a disfrutar de su cama, doña Emiliana. Que les bendiga. Mira, hicimos sonreír a doña Emiliana, y eso es importante. no se vayas. No se vayas. No se vayas. Gracias.